El día ya estaba terminado Y Josué a él estaba a pelear Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Esa es la oración, Josué, Jesús Señor, tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz Escucha mi voz No dejes este valle a oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora, sí, Señor ¿Sabe? La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampada a un pueblo fiel Dígalo Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha en victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay nadie Y no hay nadie que sea derrotado Cruzará seguro hacia el frente Realidad y la victoria Tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano de ella Y no hay nadie que sea derrotado Y no hay nadie que sea derrotado Y no hay nadie que sea derrotado Pero cuando dice el amén No hay nadie que sea derrotado A fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara a un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra Solo se detuvo sobre la tierra Y en Antelvalle el pueblo pudo vencer Viva entre sus ojos No importa lo que usted esté pasando La gloria de Dios vivo está luchando Por la fe no va a oscurecer El día de este cielo Dios va a querer Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder Le va a Jesús El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Levanta su voz, diga conmigo La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Cuántos son vencedores Cuántos son vencedores Aplauda al rey del cielo Aplauda al rey del cielo